En uno de los tantos rascacielos de Hong Kong, un tesoro escondido. Cientos de juguetes de toda forma y tamaño guardados en una verdadera caverna de Alí Babá. Muchos están estropeados y están aquí en busca de una solución. La gente me dice el doctor de los juguetes porque me apasiona repararlos. Me da mucha satisfacción cuando le devuelvo a un cliente un juguete arreglado. Me gusta ver brillar la sonrisa en su rostro. Eso es muy, muy gratificante. Hace más de 10 años que el señor Lee recose, repinta y restaura juguetes adorados pero maltratados. Sus cuidados cuestan mínimo 60 dólares, precio que puede aumentar según el estado del herido. Algunos de los pacientes que aguardan su turno hicieron un largo viaje. El doctor de los juguetes promociona su talento en Internet. Se enteran del tipo de servicio que ofrezco. Entonces me traen juguetes desde lugares como Nueva York, Bangkok, Toronto y me piden que los reparen. Antes de los años 80 y la migración de fábricas a China, donde la mano de obra es más barata, la mayoría de los juguetes se fabricaban aquí. Aún hoy Hong Kong juega un papel crucial en esta industria. La historia supervisa la exportación de 20.000 millones de dólares en juguetes, o sea, un cuarto del comercio mundial. Ahora China se convirtió en un centro de fabricación para las empresas de juguetes de Hong Kong. Y a su vez Hong Kong juega un papel de polo comercial para el comercio internacional en materia de ventas y marketing, ventas de producto y diseño. Y las ideas básicamente vienen de Hong Kong. En China, los obreros producen en cadena juguetes nuevos para niños del mundo entero. Pero en Hong Kong, este médico especial trabaja duro para darle larga vida a los viejos tesoros de la infancia.